Hola, estimados amigos, qué gusto poderles saludar. ¿Saben? Hace unos días contesté una pregunta que me hacen generalmente en la zona de TikTok y una persona me preguntaba dónde se escuchaba mejor la música, si en el estudio de grabación o en un sistema en la casa. Y yo respondí de que en cuestión de gustos se escucha mejor en la casa que en el estudio. Eso generó muchas preguntas. Algunos comentaron, algunos preguntaron, algunos asustaron, algunos gritaron y algunos dijeron ¡BLASFEMIA! Pero, ¿sabes? En esta cuestión de las redes sociales y lo que estamos hablando del audio, uno tiene que hablar con argumentos, tiene que hablar a base de ideas, de conceptos y de pensar. Así que hoy los invito a lo siguiente, por favor, a reflexionar. Porque si algo hacemos en este canal es hablar, dialogar y reflexionar. Y te voy a decir por qué en gustos se impone la casa sobre el estudio. ¿Sí? Así que por favor, antes de que grites y empieces a blasfemar, escucha por favor. Ahí te va. Mira, la música se concibe, se planea, se ejecuta, se graba y se pasa por todos los procesos hasta que sale al público final. Todo eso se hace en el estudio de grabación. Y nunca olvides que la música, que las casas disqueras, que las compañías, ¿sí? Tratan de hacer dinero con los artistas, porque firman contratos millonarios, con estudios, con artistas, con productores, compositores, etc. Y lo que más quieren es retomar o regresar o recuperar todo el dinero más la ganancia que va a haber. Para eso tienen que crear hits y tienen que crear música que les guste a la gente. Ahí te va la primera reflexión. Mucho ojo y mucha cabeza. La música, la industria de la música es un gigante. Se generan miles y miles de millones de dólares en el año de todos los artistas y de todas las casas disqueras. Pero ahí te va lo siguiente. Del 100%, del 100% de la gente que le gusta la música y consume música, Posiblemente, y voy a ser muy optimista, el 1% es audiófilo. Y creo que soy muy exagerado. Creo que el 99%, por lo menos de la gente que escucha música, no le importa la audiofilia, ni le importan los equipos, ni le importa la alta fidelidad. ¿Cuántos somos la comunidad de audiófilos en tu país? Y vas a darte cuenta que no eres ni el 1%, ni el 1% de los que consumen música. Ahora, ¿tú crees que los estudios de grabación están realmente empeñados, dedicados, enfocados en satisfacer el gusto audiófilo o el gusto de la gente que la va a consumir? ¿Sí? Seamos lógicos. Ahora, vamos con lo siguiente. Es cierto que hay poquitas, y creo que me sobran dedos de la mano, de sellos disqueros, entre ellos Blue Note, Telark, antes, ¿sí? Que se dedicaban a producir música para audiófilos. Pero la gran mayoría fracasa porque no hay profit, no hay ganancia. Somos muy poquitos los que consumimos música audiófila. E incluso cuando una persona que viene del mundo que no es audiófilo, escucha algo que dice, mira esto, y se escucha, como que le falta algo a esto, ¿no? Como que está muy aburrido. Porque así es. Generalmente, las casas disqueras sacan música, producen música, para el gran público que va a consumir y que va a generar las riquezas. Así que esa es la primera reflexión que te hago. Ahora, para poder complacer a esas masas, ¿sí? Que van a consumir la música. Esas masas les gusta el punchy-punchy, porque van a usar sus aparatos en los discos, en el streaming, en sus pequeños audífonos Chai-Fi, en el teléfono, en la disco, etc. Van a consumir y van a bailar y les va a gustar como suena, tas, tas, tas. Pero la gran mayoría de la gente que no es audiófila se fija mucho en los bajos y en los agudos. Es básicamente las cositas que les gusta, aparte del volumen que esté fuertísimo. Ahora, aquí viene una gran reflexión que yo te tengo que hacer a ti. Cuando se está elaborando ya un producto final, un disco, ¿sí? Que va a salir al mercado. Los productores, los ingenieros, tienen que tomar decisiones críticas muy importantes. Pensando, fíjate bien, en dónde se va a escuchar ese track o esa canción. Hoy, por ejemplo, hacen varias mezclas y varias masternaciones. Una va para el streaming, otra va para los discos, otra va para los vinilos, etc. Porque se van a escuchar de diferentes maneras. Pero fíjate bien esto que te voy a decir. Por si tú no lo sabías. Cuando un disco va a salir, cuando un track va a salir, cuando una canción va a salir al mercado. Primeramente, hacen todos los detalles, ¿sí? Hacen todos los detalles técnicos. Y después de que tienen el master con ellos, ya en CD o en archivo, ¿qué es lo que hacen? Un grupo especial lo escucha por dos semanas o por una semana o por 15 días. En el auto, en la computadora, en los audífonos, etc. Lo ponen en YouTube de manera privada y lo escuchan. Y después de esas semanas o días que los escuchan, regresan al estudio con las anotaciones que tomamos. ¿Sabes qué? En mi carro se escucha horrible. O se escucha muy bien. O suenan muy los bajos, muy saturados. O el agudo se pierde. O ese instrumento no se escucha. Toman las notaciones, amigos. No piensas que sale del estudio directamente al mercado. No, 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 no. Primeramente, hay días en los cuales un grupo de personas lo va a escuchar en los formatos, en las maneras y en los aparatos que el gran público lo va a escuchar. Y una vez que lo escuchan, ese pequeño equipo van al estudio de regreso con las notaciones, con las reflexiones y con los cambios que le van a hacer. Y una vez que dicen los cambios, ya está listo para el gran público. Ahora, fíjate en esto. Vamos a escuchar esto, amigos. Cuando sale una música, una grabación en el estudio, sale como si fuera una ensalada orgánica. Ahí están los vegetales. Ahí están distribuidos la cantidad necesaria de vegetales. Tanto de brócoli, tanto de zanahoria, tanto de tomate están en su punto, obviamente, porque fueron buenos cocineros los que lo prepararon. Y está la cantidad exacta de cada vegetal para esa ensalada. Pero no tiene dressing. ¿Por qué? Porque el dressing, fíjate bien, el dressing, ¿cómo se llamaría? El aderezo. El aderezo que se le va a poner a esa ensalada se la va a dar la persona que lo escuche en su casa. ¿Y qué es el aderezo? Fíjate, fíjate bien esto. ¿Qué es el aderezo? El aderezo que la gente le pone en la casa es su habitación, porque su habitación va a incidir en ciertos bajos o en ciertas frecuencias que van a entrar a esa música. El aderezo es la bocina de Bluetooth, de JBL, que le va a añadir cierto color y cierto sabor a la música. Y así tú vas a darte cuenta que cada parlante, cada espacio y cada manera de escuchar de las personas en el mercado le van a adherir cierto aderezo a esa ensalada que salió. Así que el trabajo, fíjate bien, el gran trabajo que tienen los ingenieros en el estudio es presentar una ensalada lo más balanceada posible que la gente en el mercado con su aderezo no la echa a perder. Porque si tú sacas algo, fíjate bien, supongamos que de el estudio saliera una ensaladita, ya están todos los ingredientes y aparte le ponen un poco de sal, ¿sí? Para que, ¿sabes? Pero si sale y una persona acá le pone también sal, va a estar muy salada. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si en la mezcla final que sale hacia allá, le ponen cierto engense los bajos pesados, si la persona lo escucha en un aparato o en un sistema que está sobrado de bajos, se va a escuchar saturado de bajos. ¿Por qué? Porque lo vino un poco fuerte de la mezcla, más lo fuerte de ese sistema, más el nodo que tiene el cuarto, eso se escucha un rebote por todos lados. Así que los ingenieros toman muchas decisiones en los cuales, fíjate bien, en los cuales esta ensalada es lo más balanceada que se pueda para que cuando salga, si la gente le pone ciertos aderezos, es decir, si lo escucha en ciertos equipos o en ciertos espacios, no se va a escuchar mal o no va a saber mal esa ensalada. Espero que me esté dando a entender con esas analogías, pero es la manera como se hace en el estudio. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿a la mayoría de la gente le gusta la ensalada con o sin aderezo? Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría le gusta con aderezo, le gusta con pum, 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 pas, pas, sí, punchis, punchis. A los audiófilos, que nos gusta lo balanceado, lo clínico, lo neutral, lo flat, lo natural, lo orgánico. Somos una pizquita de personas que ni nos pelan las casas disqueras. Y tú piensas que así sale la música para los otros, no, sale para el gran consumidor, para el gusto de la gran mayoría de la gente que paga por eso. Por eso, es un proceso, es un proceso en el cual una persona, fíjate bien, una persona que viene de acá, del mundo de los punchis, punchis, cuando realmente empieza a educar su oído y a formarse también con ideas y conceptos, tú dices, ¿sabes qué? Mi gusto está muy pervertido, ya con muy salado, muy chiloso, o muy picante, muy dulce, whatever, o muy grasoso. Quiero una dieta un poquito más orgánica, más balanceada en cuanto a la música. Entonces, entra el mundo de la audiofilia y empieza a entender conceptos del balance, de la mezcla, de la posición de los instrumentos, de la apertura, etcétera, y se empieza a enamorar de ese mundo, y de repente empieza a comer ensalada que antes ni de chiste pensaba que iba a comer, porque antes se la comía con mucho aderezo, o sea, con muchos bajos, con muchos agudos, etcétera. Ese es un proceso. Entonces, cuando yo mencioné que en cuestión de gusto se escucha mejor en las casas que en el estudio, muchos me tildaron de loco, pero como uno a veces juzga sin pensar y sin razonar, una. Y número dos, porque yo sé que lo que dice Fernando Mesa va a haber muchas personas por allí que lo van a escuchar y van a tratar de hacer contenidos de lo que yo hago. Es el precio de ser líder. Y lo asumo, pero hay que también ser inteligentes y pensar antes de juzgar. Ese es el mundo que nos tocó, amigos. Esa es la industria de la música. La industria de la música piensa en las masas porque es donde sale dinero. Bueno, nosotros somos un pequeñito, pero súper pequeñito grupo interesado en la audiofilia. Y somos tan pequeñitos que todos nos conocemos. Los de España, los de Argentina, los de Chile, los de Perú, los de México. O sea, así somos de pequeñitos, ¿sí? Que es, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Por eso hay tanto pleito en las redes y tanta crítica y tanta gente visceral. Porque es un pequeño grupito nada más. Pero hay miles y miles. Tú fíjate bien las views en YouTube que tiene la música popular. Y vas a ver que son decenas y decenas de millones. Porque así le gusta a la gente. Así que, estimados amigos, espero haber sido claro con estas ideas de lo que pasa en el estudio y lo que pasa en el ambiente popular. Por eso los audiófilos estamos en un proceso, en una búsqueda constante de escuchar música lo más orgánica, lo más natural posible. Y es un reto porque no hay mucha música. Y lo mismo, encontrar un sistema que reproduzca lo más fielmente, eso también es un reto. Pero, mientras tanto, ese reto es interesante, es bonito, es fascinante. Sobre todo cuando lo compartimos con personas que son finas, educadas, ¿sí? Que son gente de paz, gente que trata de construir, gente que trata de opinar, gente que trata de contribuir. Así que, ojalá que esta comunidad de audiófilos que me está escuchando tengamos esa actitud y ante un cambio de ideas que sea diferente o ante una opinión suya que sea diferente, la podamos externar con respeto, con categoría, con clase, ¿sí? Porque hay personas que cualquier concepto en que estén en desacuerdo contigo empiezan a vociferar, a gritar, a apuntar y a violentar. Pero los audiófilos, eso sí, eso sí me consta, la gran mayoría de audiófilos somos gente de primera, de clase y educadosa. Así que, ahí está la explicación, ojalá que les haya gustado. Saludos.